Hola amigos que les gustan mis videojuegos y cosplay que aquí con la noticia de que ya se presenta un equipo europeo y letal peligroso y es el equipo holandés de holanda holanda no holanda de las nieves pero es el equipo holanda que se presenta al nuevo juego de supercampeones de champion de champion bueno es un equipo que muy letal y pueden meter los goles y espero que no haga lo mismo que robin van persi de marcó un penal falso pero falsote repito falsote pero está genial este equipo y vamos a ver que vamos a hacer pero vamos a ver como lo tiene oliveráton y steve hugo bueno amigos hasta por ahora agreguen comentarios suscríbanse a mi canal pásenla muy bien juegan fútbol todo el tiempo a pesar que ya esperemos que regrese el fútbol mexicano y a ver si hay un equipo mexicano para este juego y nos vemos en la próxima noticia anímense nos vemos en la próxima noticia nos vemos en la próxima noticia nos vemos en la próxima noticia